Hola, hola mi gente, pues acá llegando hasta el lugar donde les mencionábamos, verdad, acá los encontramos donde la señora, pues, ni a Catalina, verdad, acá venimos a hacerle una visita a la señora, verdad, pues acá pues le trajemos en que sea unas pocas cosas, dárselo a ella, unas pocas cositas, verdad, pero todo se hace de corazón, verdad, porque acuérdense que lo que Dios toca, verdad, no es de nosotros, hay que compartir, verdad, lo que Dios nos regala día tras día, verdad, y esto ha sido de nosotros poder compartir un poco de lo que Diosito nos bendice, verdad, también a nosotros, acá la compañera le entrega lo poco que le trajimos, verdad, pero todo El cafecito es un vicio de todos, verdad, que siempre lo consumimos, pero todo es de corazón, verdad, ya que, pues, la señora acá, pues, está pasando por casos duros, verdad, pues, como pueden observar, aquí tiene su casita, pues, las personas, pues, que los dueños de acá, no es propia de ella, Los dueños de acá, de este lugar, pues, tuvieron que decirle que se ocuparan lo que es este lugar, verdad, y ella como es una persona, una señora sola, verdad, nada más, se, con la ayuda de Dios, pues, ella sigue adelante, pues, no tiene a su esposo, él falleció, nomás vive con su nieto, nietecito, verdad, pero ella sigue adelante, pues, esperando, verdad, Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, que ella también, pues, pueda poder hacer su casita en otro lugar, verdad, nuevamente, esto es duro, no es fácil para nadie, pero yo sé, verdad, no todos sabemos, verdad, que con la ayuda de Dios todo es posible, pues, este día nosotros, pues, quisimos venir a verla, a visitarla, verdad, porque ustedes saben que a veces las visitas caen bien, aunque sea, No muy seguidas, verdad, pero bien, todo se hace, verdad, que con la ayuda de Dios, verdad, y, acá, pues, les vamos a mostrar acá lo que, no es mucho, verdad, mi gente, pero, Lo hicimos de corazón, como pueden observar, vean, no es mucho, pero, acá, yo sé que ella se va a ayudar, aunque sea, poco, mi gente, pero, no es fácil, como, o sea, explicarle, dejar todo de la noche a la mañana, y, empezar de, de nuevo, nuevamente, como pueden observar, esta era la casita, es la casita de ella, pues, Pues, este, ella va a abandonar acá, y va a hacer nuevamente, a construir, nuevamente, a construir, otra vez, una casita, para que ella pueda vivir, es una casita humilde, la que ella, donde habita, porque ustedes saben, verdad, que somos de pocos recursos, y no alcanzamos para más, Sí, acá, les vamos a mostrar, vean, pero, con la ayuda de Dios, yo sé que ella va, a continuar, adelante, luchando, acá, está ella, acá, si gusta, usted puede dar unas palabras, acá, para que vean los, amigos, acá, que están, otros, ¿Cómo se siente usted, la situación, cuéntenos un poco, cómo, cómo se siente usted, lo que está pasando, la prueba, pues, esta prueba, que a uno le llegan, de la noche a la mañana, verdad, bueno, No tengo más que decir, agradecerles, mucho, Dios, lo ha tocado el corazón, como yo, desde que me pasó el problema, desde que vino, el hombre, a decirme que les ocupara, Yo sentí una pedrada, en el, una cabeza, en el pecho, un dolor, que me sintió, quedé como loca, no dormí, ya di, noche, pensando, que, cómo iba a ser, no tengo dinero, para para casa, no tengo esposo, quien diga, vamos a ir, a tal parte, conseguir vivienda, no tengo hijos, que se den al bañil, para que me ayuden, dije yo, pero, solamente, la ayuda de Dios, yo sé que Dios, le va a tocar los corazones, a muchas personas, dije yo, Como lo cual, pues, aquí están mis amigas, que hayan venido, dejame este, a, esta arenita, aquí, que, también, el Señor, les ha mandado, no es mucho, verdad, pero, les agradezco mucho, yo siento mucho, como pueden ver, la casa, a mí me da lástima, dejarla, pero, abandonarla, de todas maneras, dije yo, que se haga su voluntad, señores, y ponga su mano, poderosa, en el cuerpo, de este hombre, que reconozca, que no es bueno, lo que ha hecho conmigo, Porque no tengo papá, no tengo esposo, solo un nieto, que trabaja él, para mantenerme, lo poquito que él gana, vamos pasando los días, señores, se ganan cinco dólares, verdad, cinco dólares, a mí me ha costado, andar ahí, en los potreros, buscando, buscando, Y la madera, para su casita. Los hermanos, llegan de, la barranca, han venido, ayudarle a, así, a cortar, los horcones, a carriarlos, ya tienen, empicado, todo, cuartoneado, solo, el corredor, falta, que poner, unos tres cuartones, nada más, pero, lamentablemente, la lámina, se me ha hecho, muy difícil, conseguirla, pero, yo sé, que, Dios, me va a proveer, mucho, yo sé, que, tengo, la confianza, que primeramente Dios va a tener mi casita aunque no es igual cerrada solo de darme una vieja va a estar mi casita pero que me dé conformidad y paciencia porque no es fácil que le digan a una que les ocupe en el puesto no teniendo amparo de nadie solamente de Dios y de las buenas personas que el Señor les toca los corazones de esto le doy gracias y si van a recibir muchas bendiciones más gracias a usted por habernos permitido que le viniéramos a grabar acá espero mi gente que podamos apoyar acá a la señora para que ella tenga su su vivienda bien mi gente llegamos con este video espero que les guste vayan a verlo hasta el final bendiciones a todos y que Dios me los bendiga siempre